Hola, soy Kamuchu y hoy vengo a comentaros y explicaros cómo conseguir vuestras tarjetas de armas para las armas de Airsoft. Bueno, todo esto comenzó el 5 de enero de 2013 cuando en el BOE apareció que las armas de Airsoft y Paintball estaban clasificadas en distintas categorías de clase 4. Concretamente las de Airsoft están en la categoría 4.1 y la categoría 4.2, dependiendo del tipo de arma será una u otra. El enlace del BOE os lo voy a pasar para que lo leáis tranquilamente y deciros básicamente que la mayoría de armas van a ir en la categoría 4.1 que tiene una duración de 5 años. A los 5 años tocará volver a renovar. Y la 4.2 es una categoría de carácter indeterminado, puedes tenerlas toda la vida y no hace falta renovar. Lo que pasa es que en la categoría 4.2 va a ser muy difícil que tengáis algún tipo de arma de tipo 4.2 porque me lo estuvieron explicando y resulta que son las carabinas que solamente disparen un tiro, que no tengan cargador. Solamente cada disparo tengo que meter una bola y disparar. Si lleva un cargador extraíble no se cuenta como clase 4.2 sino como clase 4.1. Bueno, una vez explicado esto voy a deciros un poco que el tema de los requisitos va a depender directamente de vuestra policía en la que estéis empadronados, en el pueblo que estéis empadronados y del ayuntamiento en el que estéis empadronados. En cada sitio piden una serie de requisitos porque esto lo regulariza el ayuntamiento pertinente. Y vais a tener un jaleo pero más o menos os podéis hacer una idea. Mi consejo es que vayáis al ayuntamiento o a la policía de vuestro pueblo y preguntéis allí los requisitos. En mi caso yo fui al, creo que fue a la policía cuando fui y me dieron esta hoja en la cual hay una serie de requisitos que bueno le he puesto la V, lo he ido marcando y os lo voy a leer un poco. Lo que piden para que os hagáis una idea y luego pues bueno lo mejor es que preguntéis porque ya os digo que de aquí al pueblo de Petrel que estamos pegados en uno piden un montón de cosas que es Elda en el que estoy yo y en Petrel no piden nada. Aquí por ejemplo te piden una fotocopia del DNI, las facturas de compra del arma o si no tenemos la factura del arma a nuestro nombre podemos tener un documento certificativo que sea una declaración jurada por ejemplo. Con eso nos valdría. El P90 lo tengo así porque no tengo ningún tipo de factura. Luego requiere las tarjetas amarillas que yo os voy a enseñar una fotocopia, no quiero enseñar las originales porque están todos mis datos ya rellenos que son estas tarjetas son de color amarillo, vienen tres y normalmente las puedes comprar o cuando vayáis a troquelarlas os las dan normalmente, si no os tocará comprarlas. Y luego vienen estas dos tarjetas. Una de las tarjetas va para la policía de vuestro pueblo y la otra se la queda a la guardia civil. Y de aquí os quedáis una vosotros, una el ayuntamiento y otra la guardia civil. En mi caso, cosa que en Petrel no pasa, aquí piden un test psicotécnico para la licencia de armas que en Petrel no te piden absolutamente nada. Pero bueno, eso es un sacadinero, vas allí, lo haces, pagas 50€ y te dura 3 meses. Como lo hacen rápido, lo recomendable es que el día que vayáis a registrar las armas lo hagáis ese día. Aparte de eso, piden una declaración complementaria de certificación de antecedentes penales. Es una hoja como esta, básicamente. Te echo aquí mis datos que no quiero que nadie lo vea. Y aquí simplemente pones tu nombre, firmas y ya está. Y esto no sirve para nada más. También te piden un certificado de antecedentes penales, que en Petrel, por ejemplo, cuando llevas a registrar, te lo buscan ellos, en el día nos tocó buscarnos la vida, lo que hice yo fue ir a juzgados, pedir un impreso, luego ir al ayuntamiento, al banco, pagarlo y luego ir al ayuntamiento y lo enviaron desde el ayuntamiento. Y en dos semanas me llegó a casa, o en una semana, no recuerdo. No tardo mucho, pero bueno, que en Petrel te lo hace, en ellos se molestan y en el día no. En el momento en el que vayas a recoger las tarjetas de armas, que te las dará la policía, deberás presentar allí las armas, que yo os recomiendo que las llevéis, las armas sin ningún tipo de cargador, ni munición, ni bola, ni batería, ni nada, ni gas. No llevéis nada, llevad las armas vacías. Eso os lo van a pedir sí, porque tienen que comprobar que el número de serie coincide con el que le habéis dado. Luego, en Elda exigen también una cuota por el hecho de que consideran estos trámites, trámites administrativos. Y aquí, en el ayuntamiento de Elda, hay que pagar 21,56 euros. Da igual que lleves un fusil o lleves 50. Es una tasa que tiene este ayuntamiento, que por ejemplo en Petrel no tiene ningún tipo de tasa. Ellos te lo hacen totalmente gratis, que es como debería ser. Pero bueno, aquí cobran 21,56 euros. También otros requisitos están empadronados en el ayuntamiento de Elda, que es mi caso. Y si es el caso de tarjeta caducada, que de momento, hasta dentro de 5 años no se caduca, llevar la caducada para que te den una renovación. También me tocó rellenar este documento, que básicamente es que quiero solicitar la tarjeta de armas. Por primera vez, y te piden 6 requisitos, lo mismo, que se entrega a la vez que entregas todo en el ayuntamiento. Vale, esto es requisitos para registrar el arma en mi pueblo. En cada pueblo va de una manera. El tema de transporte de armas, que esto es desconocimiento de mucha gente. Cuando nosotros vamos a jugar con nuestra réplica, nuestra arma, que ya no se llaman réplicas, ahora son armas ya, no están categorizados como tal, debemos de llevarla primero en una caja, su caja por ejemplo, o en una bolsa que esté preparada para llevar armas. Por ejemplo, mucha gente, un error que comete y eso le puede costar una multa que te cagas. Meter su fusil en una caja de guitarra, en una material, porque no es para eso, y bueno, pues no sé lo que te cobrarán de multa, pero eso no se debe de hacer, y no os recomiendo que lo hagáis. Otro tema, a la hora de transportar, tenéis que llevar por un lado lo que es el fusil, o la pistola, o lo que sea, y por otro lado, en otra bolsa, llevar las bolas, la batería, los cargadores, el gas, llevarlo todo por separado. Lo pone, y me lo explicaron, el policía me lo explicó, y yo os recomiendo que cuando vayáis a llevaros el fusil, quedéis por un lado el fusil, y por el otro los complementos y accesorios. Y bueno, pues normalmente, como arma que está considerada, puedes registrarlas a partir de 16 años, aunque las cajas ponga a partir de 18, 16. Otra cosa que me llamó la atención, que ya me lo dijo el policía, pero en su momento no sabíamos, o no lo pedían, es que si tú tienes el arma, que cuando compras la factura, te pone Marui G36 con número de serie tal, y en el arma coincide, dice que eso es suficiente para registrarlas. No necesitas ir a un armero a que te ponga un número de serie. El problema será que luego, cuando te dan las tarjetas, porque esto en mi ayuntamiento lo piden, en el de Petrel creo que también, tendrás que conseguirlas. Entonces, pues esto, o lo pides a la policía, o vas a una tienda de esos que suelen tener, y recordar que tenéis que llevar una de estas de 3 y una de estas de 2, porque si no, os van a poner muchas pegas. Luego, el tema de armas. Máximo se pueden tener 6, y muchos me van a decir aquí, pues yo tengo 8, yo tengo 10, yo tengo 20, 50 registradas, muy bien. En el BOE pone claramente que más de 6 armas no se pueden tener. Otra cosa es que luego en el ayuntamiento lo hagan mal y te registren 250 millones de armas, las que quieran, me parece muy bien. El día en el que la Guardia Civil e Intervención de Armas se ponga seria, va a pasar como pasó en su momento con las escopetas, que hubo un fallo por el tema de la administración y dejaron registrar más escopetas de las que se permitían. Y la Guardia Civil se puso y empezó a requisar escopetas. Y si le da a la Guardia Civil por hacerlo y tenéis más de 6, olvidaros de las restantes. Os las van a quitar. Yo no recomiendo que registréis más de 6. Otra cosa también que en el ayuntamiento de Elda lo han hecho mal, pero se tiene que hacer. Cada tarjeta viene con los 6 huecos. Viene con los 6 huecos para 6 armas. Tenéis que tener una sola tarjeta. En el ayuntamiento de Elda me han hecho una tarjeta por arma. Por un lado es más cómodo porque si ahora yo me canso de un fusil y lo quiero vender, hago un contrato compra-venta, lo vendo y ya está. Y no tengo que retocar mi tarjeta diciendo que ya en vez de 6 tengo 5, por ejemplo. El problema es que en el BOE lo pone que solo puedes tener una tarjeta con 6 armas. Entonces, lo mismo, si se ponen de una manera que lo que sea, pues puede ser más complicado. Simplemente os lo digo porque lo que pone en el BOE y la ley dice eso, máximo 6 armas y hay que tener una tarjeta. Y bueno, a partir de aquí ya, pues os recomiendo que vayáis al ayuntamiento, si queréis que estéis interesados en registrar las armas y que os den los requisitos, que os digan lo que os van a pedir. Cada sitio piden una cosa. En cada sitio lo hacen de una manera. En Alicante, por ejemplo, tengo entendido que cobran 30€ por registrar un fusil. En Saks, que está aquí al lado, te piden 7€ por fusil. Aquí piden una tarifa de 21€. No sé, eso ya hay que ir al ayuntamiento y preguntarlo. Yo más o menos os he dicho. Lo del armero, ¿cómo lo hice yo? Yo me acerqué a Elche, fui al armero de Elche y nada, le dejé allí los fusiles, me puso el número de serie a la semana, a la semana volví y ya él me dio el fusil con el número de serie y las tarjetas. Me dio una tarjeta amarilla por cada arma y dos tarjetas blancas por cada arma también. El número de serie te da un papel que te pone datos, tal, DNI, tal, número de arma, potencia. Y eso ya pues lo entregáis y ya tenéis prácticamente todo registrado. Si no, es lo que os he dicho. A mí me dijo el policía que si pone el número de serie en la factura, lo tenéis ya. Ya no hace falta ni que vayáis a marcarlo. Pero claro, en esos momentos, todas las armas que tenía, primero que no lo sabía y segundo que la factura no ponía ningún número de serie. Ahora parece ser que sí que lo pone. Y bueno, si os ha parecido interesante el tutorial, si tenéis dudas, si os ha parecido interesante, le dais a me gusta, por favor. Si tenéis dudas, abajo del cacho ladrillo, dejadme en los comentarios que yo os responderé e intentaré aclarar. Y bueno, pues nada, daros un saludo a todos. Han sido cuatro meses muy duros yendo todas las semanas a la policía. Ahora que he estado parado me ha venido bien porque he podido ir todas las semanas. Oye, está esto, oye, está esto. No, la semana que viene, no, la semana que viene. Al final me lo han podido hacer a base de presionar. Sí que se puede hacer y ante algún problema pues me preguntáis y yo os intentaré ayudar, ¿vale? Bueno, muchachos, pues nada, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!